El cementerio municipal Jesús López Picado, ubicado en el municipio fronterizo de Santo Tomás del Norte, se fue vistiendo poco a poco de flores y coronas como expresión permanente del amor eterno a los seres queridos que hoy descansan en la paz del Señor. Yo vengo a visitar a mi padre y a mi madre, porque ellos me criaron, me dieron la vida y me enseñaron a trabajar, entonces yo los recuerdo. Es importante porque ellos fueron los que nos dieron la vida, ellos fueron las principales personas que nos dieron la vida a nosotros, entonces tenemos que recordar cada año para que así también nuestros hijos, nuestras generaciones nos recuerden a nosotros también. La familia de esta zona del país iniciaron sus labores cotidianas, llevando flores, pinturas, coronas y velas, por el descanso eterno de todos aquellos parientes, familiares o amigos, que formaron parte importante y trascendental en sus vidas, que aún perduran en el recuerdo de todos los días. Por tanto, se llevó a cabo el memorial de la muerte y resurrección de Jesús en una solemne misa campal que congregó a todos los asistentes a este campo santo. Es bueno recordar a su muerte, porque es un ejemplo para los hijos también, porque si yo me olvido de mis padres, entonces con esa manera me voy a pagar mis hijos. Entonces esa es la importancia, puede visitar los muertos entonces también. Nos reunimos motivados, ¿verdad?, animados por la fe, creyendo pues que estos hermanos nuestros, en la presente que se gozan ya de la luz eterna, un día van a resucitar gloriosos. Y el cementerio significa eso, un lugar, un dormitorio, ¿verdad?, es el lugar donde ellos duermen el sueño de la paz y que un día se levantarán gloriosos el día de la resurrección. Muy importante a resaltar la ardua labor desarrollada por los trabajadores de la municipalidad en la limpieza del campo santo para que las familias pudieran llegar a visitar con tranquilidad y comodidad a sus seres queridos, el tradicional recibimiento a los visitantes y el apoyo a la solemne celebración religiosa de este día de los fieles difuntos que se celebra en todo el país. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.